Derby, el último interludio, extracto de la novela S.O.T. Stephen King 4 de junio de 1985 Hace unos 20 minutos Bill me trajo esta libreta Carol la había encontrado en una de las mesas de la biblioteca y se la entregó al pedirla a él Pensé que el comisario de la de Macher podía haberse la llevado, pero al parecer no quiso saber nada de eso La tartamudez de Bill está volviendo a desaparecer Pero el pobre ha envejecido 4 años en los últimos 4 días Según me dijo, espera que Audra sea dada de alta en el hospital municipal de Derby, donde todavía sigo yo Mañana mismo solo para que una ambulancia la lleve al Instituto de Salud Mental de Bangor Físicamente está bien Tiene solo algunos cortes y magulladuras que ya están cicatrizando, pero mentalmente Si le levantas la mano la dejas suspendida Dijo Bill Estaba sentado junto a la ventana bebiendo una botella de gaseosa dietética La mano se queda suspendida hasta que alguien la vuelve a bajar Tiene reflejos, pero muy lentos El electroencefalograma muestra una onda alfa severamente deprimida Está catatónica, Mike Tengo una idea Dije Tal vez no sea muy buena Dila Yo pasaré otra semana aquí En vez de enviar a Audra a Bangor ¿Por qué no te la llevas a mi casa, Bill? Propuse Pasa la semana con ella Háblale Aunque no te responda Sigue igual Sí Dijo Bill con tristeza Y puedes... Es decir ¿Te animarías a... A cuidarla? Sonrió Fue una sonrisa tan dolorosa Que aparté la vista por un instante Así sonrió mi padre El día en que me contó lo de Butch Bauer y los pollos Sí, creo que podría hacer ese trabajo No voy a decirte que te lo tomes con calma Porque es obvio que no estás preparado para eso Pero recuerda que tú mismo reconociste que mucho de lo que ha pasado estaba Casi con toda seguridad Predestinado Y eso podría incluir el papel de Audra en todo esto No sé por... ¿Qué le dije a... ¿Dónde venía? A veces es mejor callar Y eso fue lo que hice Por fin Él dijo Bueno Si lo dices en serio Lo digo en serio En recepción tienen las llaves de mi casa En el congelador encontrarás un par de bistecs Tal vez eso también estuvo predestinado Ella solo toma papillas y líquido Bueno Repuse Aferrado a mi sonrisa Tal vez haya motivos para una celebración También hay una botella de vino bastante bueno en el estante superior de la despensa Se acercó para echarme la mano Gracias Mike De nada a Granville Me soltó la mano Richie volvió a California esta mañana A Senti ¿Crees que nos mantendremos en contacto? Pregunté Tal... tal vez Por un tiempo al menos Pero... Me miró a los ojos Creo que volverá a pasar lo de antes ¿El olvido? Sí En realidad creo que ya ha empezado De momento Son solo nimiedades Detalles Pero intuyo que se extenderá Tal vez sea mejor así Tal vez Miro por la ventana Jugueteando con la gaseosa entre las manos Casi con seguridad Pensaba en su mujer Tan silenciosa Bella y... Catatónica Un muro infranqueable Suspiró Tal vez sí ¿Y Ben? ¿Y Beverly? Volvió a sonreír Ben la ha invitado a su casa en Nebraska Y ella aceptó ir al menos por una temporada ¿Sabes lo de su amiga? ¿La de Chicago? A Senti Beverly se lo había contado a Ben Y Ben me lo dijo ayer Para expresar las cosas De un modo grotescamente discreto La posterior descripción que Beverly hizo de Tom Su maravilloso marido Era mucho más verídica que la original El maravilloso Tom Mantuvo a Bev Bajo un sometimiento emotivo Espiritual Y a veces físico A lo largo de los últimos cuatro años El maravilloso Tom Llegó hasta Derry Tras arrancar el dato a golpes A la única amiga íntima de Bev Ella me dijo que piensa viajar a Chicago Dentro de dos semanas Para denunciar la desaparición de Tom Una medida inteligente Dijo Allá abajo Nadie podrá encontrarlo Ni tampoco a Eddie Pensé Aunque no lo dije Supongo que no Reconoció Bill Y apuesto a que cuando vuelva a Chicago Venirá con ella ¿Sabes una cosa? ¿Algo realmente descabellado? ¿Qué? Me parece que no recuerda cómo acabó Tom Lo miré fijamente En silencio Ha empezado a olvidar Explicó Bill Y yo ya no recuerdo cómo era la puerta de la madriguera Cuando trato de imaginarla Me aparece una imagen de cabras Caminando por un puente Como en el cuento de los tres cabritos Descabellado, ¿no? Tardo temprano La policía seguirá la pista de Tom Rogan hasta Derry Tiene que haber dejado un rastro de papeles más ancho Que una carretera Coches de alquiler Billetes de avión No estoy muy seguro Dijo Bill Encendiendo un cigarrillo Bien pudo haber pagado el pasaje en efectivo Dando un nombre falso Probablemente compró un coche barato al llegar aquí O robó alguno ¿Por qué? Oh, vamos Dijo Bill ¿No pensarás que hizo todo el viaje solo para dar unos azotes a su mujer? Nuestras miradas se cruzaron por un largo momento Por fin Él se levantó Oye, Mike ¿Tengo que irme? Me adelanté Entiendo Él rió con ganas Y después dijo Gracias por prestarme tu casa, Mike No te voy a asegurar que sirva de algo Que yo sepa no tiene virtudes terapéuticas Bueno, hasta pronto Y entonces hizo algo extraño pero encantador Me dio un beso en la mejilla Que Dios te bendiga, Mike Si me necesitas, llama Tal vez todo salga bien, Bill Le dije No pierdas la esperanza Tal vez todo salga bien Él asintió sonriendo Pero creo que la misma palabra estaba en la mente de los dos Catatónica 5 de junio de 1985 Hoy vinieron Ben y Beverly a despedirse No harán el viaje en avión Ben ha alquilado un Cadillac en Hearst Y piensa ir en coche Sin prisa En sus ojos Cuando se miran Hay algo especial Apostaría mi jubilación a que Si todavía no han empezado Lo estarán haciendo cuando lleguen a Nebraska Beverly me abrazó Me dijo que debía reponerme pronto Y sollozó un poco Ben también me abrazó Preguntándome si les escribiría Prometí que lo haría Y pienso hacerlo Durante una temporada al menos Porque esta vez también me está ocurriendo a mí Estoy olvidando cosas Tal como dijo Bill De momento se trata solo de nimiedades Y pequeños detalles Pero tengo la sensación de que se va a extender Podría ser que dentro de un mes o de un año Solo quede esta libreta para recordarme lo que ocurrió en Derry Supongo que las palabras mismas Podrían comenzar a borrarse Hasta dejar estas páginas tan limpias Como cuando las compré en Freezy Es una idea horrible Que a la luz del día parece paranoica Sin embargo Durante el desvelo nocturno La veo perfectamente lógica El olvido La perspectiva me llena de pánico Pero también ofrece una especie de alivio Me sugiere que esta vez Eso Ha muerto de verdad Que ya no hace falta vigilar el nuevo comienzo del ciclo Sordo pánico Subrepticio alivio Creo que me quedaré con el alivio Subrepticio o no Bill telefonió para decirme que ya está en casa con Audra Ella no presenta cambios Jamás me olvidaré de ti Me dijo Beverly Antes de irse con Ben Me pareció ver una verdad diferente en sus ojos 6 de junio de 1985 El Derry Noobs publica hoy en primera plan algo interesante El artículo se titula A causa de la tormenta Henley abandona planes para la ampliación del auditorio El Henley en cuestión es Tim Henley Un multimillonario responsable de haber organizado el consorcio que construyó la galería Derry Tim Henley estaba decidido a que Derry creciera Lo hacía para obtener beneficios por supuesto Pero también por algo más Henley quería beneficiar a la ciudad El hecho de que abandonara súbitamente la ampliación del auditorio Me sugiere varias cosas Que Henley pueda albergar rencor contra Derry Solo a la más obvia Y también es posible que esté a punto de perder hasta la camisa Por la destrucción de la galería Pero el artículo también sugiere que Henley no es el único Que otros posibles inversores Podrían estar reconsiderando sus proyectos Al Zitner no tendrá que preocuparse Dios lo jubiló al derrumbarse el centro Los otros, los que pensaban como Henley Se enfrentan ahora a un problema bastante complejo ¿Cómo se reconstruye una zona urbana que está al menos en un 50% bajo el agua? Creo que Derry, después de una existencia larga y sádicamente vital Se está marchitando como una flor nocturna Cuyo tiempo de floración ha transcurrido A última hora de la tarde Telefoné a Bill Denkbrug Audra no presenta cambios Hace una hora hice otra llamada A Richie Tosier en California Atendió un contestador automático Con los Creedence Clearwater Revival como música de fondo Esas máquinas siempre me desconciertan Dejé mi nombre y mi número Vacilé y agregué mis deseos de que hubiese podido ponerse otra vez las lentillas Iba a colgar cuando Richie tomó el teléfono Mikey, ¿cómo estás? Su voz sonaba complacida y cálida Pero también había en ella un matiz de extrañeza Su modo de expresarse era el del hombre que ha sido tomado por sorpresa Hola Richie Salude Estoy bastante bien Me alegro ¿Estás muy dolorido? No mucho Ya va pasando Lo peor es el picor No veo la hora de que me quiten los vendajes de las costillas A propósito Me ha gustado oír a los Creedence Richie soltó una carcajada Pero si no son los Creedence Eso es Rock and Roll Girl Del álbum de John Fogarty Centenfall ¿No lo has oído? No Tienes que conseguirlo Es fantástico Igual que... Se interrumpió por un momento Luego dijo Igual que en los viejos tiempos Entonces lo voy a comprar Dije Probablemente lo haga Porque siempre me gustó John Fogarty Green River Era mi gran favorito de los Creedence, creo La letra dice Vuelve a casa Justo antes de que la canción se pierda ¿Qué me cuentas de Bill? Está con Audra Cuidándome la casa Hasta que me den el alta Qué bien Me alegro Hizo una pausa ¿Quieres saber algo muy extraño, viejo Mike? Claro Dije Tenía una idea bastante aproximada de lo que me iba a decir Mira, estaba sentado aquí en mi estudio Escuchando algunas cosas de Cashbox Que tiene buenas perspectivas Revisando avisos y leyendo notas Tengo dos montañas de cosas atrasadas Necesitaría un mes con días de 25 horas Así que había conectado el contestador automático Pero con el volumen alto Para contestar las llamadas que me interesaban Y dejar que los idiotas hablaran con la grabadora Y si te dejé hablar solo durante tanto tiempo ¿Fue porque al principio no tenías la menor idea de quién era yo? Sí, por Dios ¿Cómo lo has adivinado? Porque estamos olvidando otra vez ¿Estás seguro, Mikey? ¿Cuál era el apellido de Stan? Pregunté Hubo un silencio Un largo silencio Vagamente oí la voz de una mujer que hablaba en Omaha O tal vez en Ruthven, Arizona O en Flint, Michigan La oí agradecer a alguien las pastillas que había enviado Tan débilmente como a un viajero espacial Que abandonara el sistema solar en el morro de un cohete agotado Por fin Richie dijo, inseguro Me parece que es Underwood Pero ese apellido no es judío, claro Era Uris ¡Uris! Exclamó Richie a un tiempo aliviado y sorprendido No sabes cómo odio tener algo en la punta de la lengua y no poder sacarlo En cuanto alguien indica ese tipo de juegos de salón Me excuso y vuelvo a casa Pero tú te acuerdas, Mikey, igual que antes No, he tenido que buscarlo en mi agenda Otro largo silencio, después... ¿Tú tampoco te acordabas? No ¿Bromeas? En absoluto Entonces, esta vez se acabó de verdad Dijo Y su voz denotó un gran alivio Sí, creo que sí Volvió a hacerse el silencio de larga distancia El de todos los kilómetros que separan Maine de California Creo que los dos estábamos pensando lo mismo Todo había terminado, sí Y en seis semanas o en seis meses Cada uno de nosotros habría olvidado completamente a los demás Se había acabado, pero al precio de nuestra amistad y las vidas de Stan y Eddie ¿Era asma lo que tenía Eddie o migraña crónica? Que me aspen si lo recuerdo con seguridad Pero creo que era migraña Se lo preguntaré a Bill Bien, da recuerdos a Bill y a su bonita mujer Dijo Richie De tu parte, Richie Cerré los ojos y me froté la frente Él recordaba que la esposa de Bill estaba en Derry Pero no como se llamaba ni lo que le había ocurrido Si alguna vez vienes a Los Ángeles, tienes mi número Podemos salir a comer Por supuesto Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos Si tú vienes por aquí, lo mismo Mike ¿Sí? Un abrazo Lo mismo digo Bueno, sujétalo por el rabo Pip pip Richie Río Sí, sí, sí Piérdetelo en la oreja, Mike Vaya, vaya, en la oreja, chico Colgó Y yo hice otro tanto Después me apoyé en las almohadas con los ojos cerrados Y no los abrí durante largo rato 7 de junio de 1985 El comisario Andrew Rademacher Quien sustituyó en el puesto a Borton a fines de los años 70 Ha muerto Fue un accidente extraño que no puedo dejar de asociar Con lo que ha estado ocurriendo en Derry Con lo que acaba de terminar en Derry El edificio que albergaba el departamento de policía Y los tribunales Se levanta en el límite de la zona que cayó Dentro del canal Aunque el edificio no se derrumbó La conmoción O la inundación Podía haber causado daños estructurales De los que nadie se percató Anoche, según dice el periódico Rademacher permaneció trabajando en su despacho fuera de hora Tal como lo había hecho todas las noches Desde la tormenta y la inundación El despacho del comisario había sido trasladado Desde el segundo al cuarto piso Debajo de una guardilla Donde se guarda todo tipo de registros y artefactos inútiles Uno de esos artefactos era la silla para vagabundos Que he descrito anteriormente en estas páginas El edificio acumuló una buena cantidad de agua Durante el diluvio del 31 de mayo Y eso sin duda debilitó el suelo del despán Al menos eso dice el periódico Fuese cual fuese la causa La silla para vagabundos Que pesa cerca de 180 kilos Cayó directamente desde el desván sobre el comisario Que estaba sentado en su escritorio Leyendo unos informes Murió instantáneamente El oficial Bruce Anden Acudió precipitadamente Y lo encontró tendido entre los escombros Todavía con la estilográfica en la mano Volví a telefonear a Bill Audra empezaba a comer algunos alimentos sólidos Según me dijo Por lo demás No había cambios Le pregunté si lo de Eddie había sido asma o migraña ¿Asma? Dijo sin vacilar ¿No te acuerdas de su inhalador? Claro Respondí recordándolo Pero solo porque Bill lo había mencionado ¿Mike? ¿Sí? ¿Qué apellido tenía? Miré mi libreta de direcciones Que estaba en la mesita de noche Pero no la tomé La verdad No me acuerdo Era algo como Keikorian Dijo Bill Parecía preocupado Pero no exactamente Lo tienes todo anotado ¿Verdad? Sí Dije Gracias a Dios ¿Tienes alguna idea con respecto a lo de Audra? Una Contestó él Pero es tan descabellada que prefiero no hablar de eso ¿Seguro? Sí De acuerdo Mike Da miedo ¿Verdad? Me refiero al hecho de olvidarse poco a poco Sí Reconocí 8 de junio de 1985 Raytheon Que debía iniciar la construcción de su planta de Derry en julio Ha decidido construir en Waterview El editorial del Derry Newbs expresa fastidio Y Según creo haber leído entre líneas Un poco de miedo Creo que sé cuál es la idea de Bill Tendrá que actuar pronto Antes de que este lugar pierda el resto de la magia Y ya no la ha perdido Creo que lo que pensé antes no era tan paranoico Los nombres y las direcciones de los otros anotados en mi agenda Se están borrando El color y la cualidad de la tinta Hacen que esas anotaciones parezcan escritas 50 o 60 años antes que las otras Esto ha ocurrido en los 4 o 5 últimos días Estoy convencido de que Cuando llegue septiembre Sus nombres habrán desaparecido por completo Supongo que podría conservarlos Copiándolos una y otra vez Pero también estoy convencido de que se borrarían a su debido tiempo Y muy pronto podría convertirse en un ejercicio inútil Como el de escribir 500 veces No debo hablar en clases Sería copiar nombres que no significaran nada Por un motivo que ya no recordaría Dejémoslo desaparecer Bill actúa pronto Pero con cuidado 9 de junio de 1985 Desperté en medio de la noche a causa de una pesadilla terrible que no podía recordar Tuve pánico No podía respirar Toqué el timbre de llamada y no pude usarlo Tenía una visión espantosa Que Mark Lamónica acudía a mi llamada con una hipodérmica O Henry Bowers con su navaja Tomé mi agenda de direcciones y llamé a Ben Hanscon a su casa de Nebraska La dirección y el número aún eran legibles No hubo nada que hacer Me respondió una grabación de la compañía telefónica anunciándome que ese número había sido cancelado ¿Qué pasaba con Ben? ¿Era gordo? ¿O cojeaba? ¿O algo así? No pude conciliar el sueño hasta el amanecer 10 de junio de 1985 Me han dicho que mañana podré volver a casa Llamé a Bill y se lo dije Supongo que deseaba advertirle que cada vez tiene menos tiempo Bill es el único a quien recuerdo con claridad Y estoy convencido de que él solo me recuerda a mí con claridad Porque ambos estamos todavía aquí en Derry, supongo Estoy bien Dijo Para mañana te dejaremos la casa libre ¿Sigues con tu idea? Sí, creo que ha llegado el momento de intentarlo Ten cuidado Rió y dijo algo que no acabé de entender Con una patineta no se puede tener cuidado ¿Cómo sabré que has tenido éxito, Bill? Ya te enterarás Dijo y colgó Mi corazón te acompaña, Bill, cualquiera sea el resultado Creo que, en todo caso, siempre nos recordaremos en los sueños Este diario está casi acabado Y supongo que nunca será más que un diario y que la historia de Derry Con sus viejos escándalos y excentricidades No tiene sitio fuera de estas páginas Para mí está bien Creo que mañana, cuando me dejen salir de aquí Habrá llegado el momento de empezar a pensar en alguna clase de nueva vida Aunque no veo con claridad cuál podría ser Los quise mucho a todos, ¿saben? Los quise muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!